Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Anthony Montalban. ¿Adivinen dónde me encuentro? Me encuentro en el gimnasio Radical Gym. Un punto muy importante, todo fierrero, todo competidor de Messi, toda chica de bikini, que quiere entrenar en un ambiente fierrero. Entonces, aquí en Cusco es una excelente opción. Bueno, entonces, hoy día acá me encuentro entrenando. Hemos regresado de Huayna Picchu, ¿cierto, Berito? Nos hemos ido a escalar la montaña de Huayna Picchu y obviamente es un caro, pero definitivamente en estado de viaje tenemos que entrenar con pegas. Así que voy a aprovechar mi estancia acá para mostrarles un ejercicio. De hecho, es una máquina, ¿ok? Es excelente, sobre todo cuando tú quieres lograr un máximo desarrollo en tu pecho. Pero nos vamos a enfocar para la parte alta de nuestro pecho. Yo estaba en medio de la rutina, así que le dije a Berito, hay que grabar. Esto sin duda le será de mucha ayuda a la comunidad trainer, ¿ok? Síganme. Bien, la máquina es esta, ¿ok? Seguramente muchos de los que tienen en este gimnasio saben que la ejecución es de la siguiente forma, ¿ok? Pero recordando que en el culturismo, en la musculación, en el tema del desarrollo muscular, todo se basa en ángulos. Es decir, si nuestra prioridad es el desarrollo de la parte alta de nuestro pecho, entonces la ejecución va a variar. No es que necesites otra máquina, sino es que puedes adaptar esta máquina a lo que tú quieres conseguir, ¿ok? Entonces, si bien en esta máquina hay una ligera inclinación hacia arriba, recorde, para trabajar la parte alta de nuestro pecho, muy importante que nuestro brazo en relación al torso se encuentre así aproximadamente, ¿ok? Es por ello que todo banco inclinado a 30, 45 grados funciona excelente para la parte alta. Entonces, lo que vamos a hacer es que si bien hay una ligera inclinación en nuestro brazo en relación al torso, vamos a acentuarla mucho más y aparte vamos a acortar al máximo la parte de nuestro pecho alto de la siguiente forma. En primer lugar, la ejecución convencional es esta. Ambos pies bien plantados en el suelo, las manos separadas más abiertas que el ancho de tus hombros. Los cuales deben estar bajos por la retracción escapular y procedes a realizar el press. Congestionas el pecho y luego bajas hasta estirar lo más posible el pecho. Ahora, para esta nueva ejecución enfocada principalmente en nuestro pecho alto, vas a girar tu torso hacia un lado, a unos 45 grados aproximadamente. Igual, mantén el hombro bajo pero solo para el lado del pecho que vas a trabajar en ese momento. Y a medida que realices el press, enfócate en ese lado del pecho alto. Contraes bien arriba y luego bajas hasta estirar lo más posible el pecho. No vayas más allá y así de forma controlada y segura para no mandar la tensión a otra parte del cuerpo. Tus piernas deben estar colocadas de esta forma o escoge otra posición que te ayude a estar bien estable sin perder el enfoque de tu pecho alto. La cadera y glúteos bien pegados al respaldo y asiento. Tu mano debe estar colocada en esta posición o en todo caso puedes abrir o cerrar un poco más dependiendo en cuál posición sientes mayor trabajo de ese lado de tu pecho alto. Cada uno es diferente y puedes sentir mayor trabajo colocando la mano en distinta posición. Es muy importante que escuches a tu cuerpo. Terminas un lado e inmediatamente pasas al otro. Bien, entonces como se pueden dar cuenta no estoy colocado completamente en el respaldo. Sino que giro casi totalmente, digamos unos 45 grados, hombro bajo y procedo a elevar hasta contraer la cadera. Eso sí, siempre por favor pegada al respaldo, los glúteos siempre pegados al asiento. Bien, eso está todo el video de hoy. Espero que les haya sido de gran ayuda. Yo sigo entrenando aquí. No me estoy en el Radical Gym. Nos vemos en Lima desde la base trainer. Ok, soy Antrimontalbao, nos vemos en el siguiente video. Chao.